Amigos de Cineaparte, muy buenos días. Me encuentro una vez más en el Centro Cultural de la Católica para ver la película Identidad. Nueva película peruana que cuenta el logro de la selección de clasificar a Rusia para el Mundial. Pero no sólo eso, esta película también habla de nosotros, de nuestra propia identidad, como dice el título. El fútbol es un pretexto. Vamos a ver qué tal está. Estamos con José Carlos García, uno de los directores de la película Identidad que acabamos de ver. Te felicito por la película, primero que nada creo que toca mucho y llega a la gente. Y justamente te quiero preguntar, ¿cómo hacía el pretexto de usar el fútbol para hablar de un tema mayor como es la identidad? Ya que esta película tú mismo nos vas a contar seguro sobrepasa el tema en realidad. Sí, sí, sí. Es una película que trata sobre el Perú, se trata sobre los peruanos y toma como punto de partida el fútbol, que es un gran medio de comunicación actual para poder empezar a hablar de otros temas que el mismo fútbol refleja. Todo lo que nos pasó en la previa a la clasificación al Mundial, cómo se conformó este equipo que lo logró en base a jóvenes que eran del torneo local y que se fueron afianzando y que ganaron confianza y empezaron a creer en ellos mismos, eso es un reflejo de lo que podemos ser también, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que lo que había pasado no solamente tenía que ver con fútbol, sino que excedía al fútbol y se conectaba con un montón de otros temas que tienen que ver con nuestra historia, con cómo somos, con nuestra identidad. ¿Por qué? Porque los que han logrado eso y los que hemos vivido eso, todos juntos hemos vivido esas otras cosas, esas heridas y nuestros antepasados han vivido las otras cosas de las que hablamos. Entonces, al final está todo conectado. Sería, me parece, corto de vista solamente analizar el fútbol como fútbol. Al final es un reflejo, es una manifestación cultural. Entonces teníamos que tratar todos estos otros temas que ocurrieron en 2018 y 2019. Y en ese sentido, ¿cómo pensar también en, digamos, un tema tan serio de alguna forma? ¿Cómo darle el dinamismo que se ve que hay en la prima? ¿Cómo no? Porque podría haber quedado obviamente como algo un poco pesado, un poco ya retórico, porque se viene hablando igual de este tema desde mucho tiempo atrás. Exacto. Bueno, porque somos cineastas y hay que contarlo bonito. La idea es, la idea desde siempre del documental fue volverlo una historia que nos atrape, que nos conecte, que nos emocione, porque si no, mejor vamos a leer un ensayo, ¿no? Y todo bien con leer ensayos, por favor, no me malinterpreten, lean siempre. Pero a lo que voy es, si esto es una película, merece la pena contarla de una forma atractiva, emocionante y tocar temas así también profundos, que te puedas reír, que te puedas emocionar. Y esa fue nuestra intención desde siempre. ¿Y cómo fue la asesoría que llevaron detrás? Porque se siente que hay en la estructura como que detrás hubieran habido sociólogos o historiadores, obviamente. ¿Cómo se prepararon ya que había habido mucha preparación? Sí, hubo una investigación periodística importante a cargo de Jack Lowe, de Pedro García, mi hermano, y de Carlos Granda, mi codirector. Luego todo eso lo filtramos, lo hablamos, nos reunimos con sociólogos, leímos muchos libros en el camino. Entonces había que analizar las cosas en frío, ¿no? Y mucho de la historia también tiene que ver con que, más allá de lo erudito o de lo analítico o puramente académico, somos peruanos. Y al final todos hemos vivido esto, entonces era muy fácil acercarse al tema, ¿no? Y nos propusimos acercarnos al tema sin miedo, ¿no? No, pero ¿cómo vamos a hablar de esto? No, hablemos de esto, ¿por qué no podemos hablar de esto? ¿Qué nos impide poder tocar estos otros temas y relacionarlos al fútbol? No, probablemente eso a algunas personas los descuadre un poco, pero creo que la película entra lo suficientemente bien hacia el espectador como para que puedas abrirte a ver todo esto conectado, digamos, ¿no? ¿Y cuál fue el momento en el que surgió propiamente la idea? ¿Tú aprovechaste de alguna manera esta ola, claro, de que ganamos, que seleccionamos? ¿Cómo fue? ¿Fue en ese instante o tiempo después? No, sucedió antes de que clasificáramos al Mundial, porque inicialmente se iba a llamar el día que fuimos al Mundial y era una ficción que yo había escrito, había medio escrito de niño, de niño, te estoy diciendo, cuando tenía ocho años, y yo quería escribir y hacer novelas y cine y todo, y dije, algún día voy a hacer algo que se llame el día que fuimos al Mundial. ¿Por qué? Porque era como una tara que teníamos como sociedad, ¿no? Y todo el tiempo era, pero ¿por qué nos importa tanto esto? Tuve que cumplir 36 años para darme cuenta por qué nos importó y un poco lo que hemos hecho es un análisis, lo que intenta hacer identidad es un análisis grande, emotivo, emocionante, divertido, irónico, de todo este momento y de que todo lo que significaba al final ir al Mundial para nosotros. No era solo el fútbol, ¿no? Entonces, viene de hace muchos años. En el 2017, cuando clasificamos, se volvió un documental, ¿no? Y con la muerte de Daniel, Peredo, vino la idea de, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, ¿no? A mí me afectó mucho personalmente y nada, y lo empezamos a hacer. Por último, cuéntanos, escuché que eres comunicador audiovisual, entonces siempre has estado vinculado, digamos, al medio. ¿Y qué otros trabajos tuviste previos? Pues este es una ópera prima. Este es una ópera prima, es mi primer largometraje. Yo he hecho ya cinco cortometrajes, este año voy a hacer otro, y Ruta 168, La huida silenciosa, y algunos otros cortos un poco más universitarios, pero este es mi primer trabajo grande. Luego de este se vienen otros proyectos, ¿tienes algunas cosas ya en mente? Sí, sí, definitivamente sí. Un par de documentales por ahí, y un par de ficciones también. Amigos de Cine Aparte, por favor, los invito a ver Identidad de la película solo en cines a partir del 25 de julio. Es muy importante el primer fin de semana para que nos podamos mantener en cartelera y puedan disfrutar de Identidad. Esperemos que les guste y que genere algo de diálogo. Tengo el placer de estar aquí con Nicolás Yerobi, quien ha sido presentado en la película como comediógrafo. Un comediógrafo. Es un escritor de comedias. Para quien no lo sabe. Cuéntenos, señor Yerobi, ¿cómo así llega usted a esta película y se involucra con ella? Bueno, por una llamada telefónica. Mi hija me hizo saber que José Carlos García, el director, tenía interés en conversar conmigo y participar en esta película, que es una película documental acerca de la identidad nacional. Y bueno, siempre que se trate de esto, que durante muchos años ha acompañado mi manera de entender el mundo, esta reflexión sobre el Perú y el orgullo de ser peruano. Entonces yo accedí, lo conocí a José Carlos, conversamos con largueza y la verdad estoy muy satisfecho con los resultados que me han emocionado enormemente. Y de pronto, ¿cómo surgieron las anécdotas o las cosas que usted mismo va contando? ¿Todo se improvisó un poco? ¿O sí había un guión estructurado con preguntas muy claras? No, no, no. Fue una conversación como la que estamos teniendo en este momento nosotros. Tal cual. Bueno, y en Cataña, anécdotas, recuerdos, lo cierto es que yo formo parte de la tercera generación que inició mi abuelo Leonidas Yerobi, fundando Monos y Monadas en 1905, 614 años, continuó mi padre. Entonces comprenderás que en más de un siglo de ocurrencias de poetas y escritores dedicados a ironizar acerca del hecho de vivir en el Perú y hacerlo intensamente, si algo sobra, es una relación de anécdotas prácticamente inagotables. Es muy interesante. Que están entre la tragedia y la comedia, ¿no? Como el Perú mismo. Es muy interesante como justamente tocándose un tema tan serio, usted le imprime justamente esos momentos importantes también de distender. Yo creo que sin sentido del humor ya no habrían peruanos, no existiríamos los peruanos. Para haber sobrevivido a todo lo que hemos sobrevivido. Hay que tener ese grado, alto sentido del humor. Si no, nos hubiéramos disuelto en el aire, en la amargura. ¿Usted en particular es hincha del fútbol? ¿Siempre ha acompañado? Bueno, sí. Yo solo veo los partidos que ganamos. Por recomendación de mi terapeuta. Y bueno, de la franja desde niño, porque tenía un tío político que desde que yo era un chico de cinco años me inculcó el amor por la franja, por el Deportivo Municipal. Y es casi lo mismo el Deportivo Municipal que la selección peruana, ¿no? Siempre nos ha hecho sufrir, pero nos ha dado alegrías. Cuando ascendía a Primera División, después volvía a descender. Bueno, por último, dentro de toda la larga conversación que seguramente nadie ha tenido ahora que ha podido ver la película, ¿usted considera que quizás hay algunas cosas que quedaron fuera, importantes, o le parece apropiado lo que se ha mostrado? Porque en la edición quedan muchas cosas a veces fuera, ¿no? Bueno, yo no he estado al tanto de todo el material disponible para ser editado. Pero de su parte, de lo que usted pudo hablar. Bueno, me he divertido de mis propios disparates, aunque creo que he sido más sensato de lo que yo mismo recordaba. A partir del 25 de julio, en todos los cines, no van a sufrir nada. Es muy emocionante, me voy emocionado y agradecido. Estamos aquí con Carlos Granda, codirector de la película Identidad que acabamos de ver. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se da este trabajo de codirección? ¿Cómo se citó? ¿Cómo se citó? A mí primero me invita a José Carlos a formar parte del proyecto. Y a medida que fuimos hablando del tema que iban pasando las semanas, fue porque fue muy pronto. Digamos que esto fue en febrero del 2018, fines de febrero. Y me dice, oye, tengo esta idea. Entonces yo le digo, genial, me parece importantísimo. Creo que me siento identificado con lo que querés contar. Creo que es mi propia historia. Vamos, te ayudo a mover esto. Y luego hablándolo, varias veces, porque también después, ¿no? Este proceso, ya, ¿qué queremos contar? ¿Cómo va a salir? Y tirando ideas, dijimos, oye, hay que dirigir esto juntos. Porque en un principio yo iba a ayudarlo como asistente de dirección del proyecto. Pero luego, hablando del tema, nos dimos cuenta, oye, tenemos clara la misma idea. Hay que hacerlo juntos, ¿no? Y así fue como decidimos codirigirlo. Y todo el proceso, pues, nunca hemos dirigido juntos nada. Hemos trabajado juntos, pero no desde el punto de vista de la dirección, no lo habíamos compartido antes, ¿no? ¿Tú venías ya de unos trabajos previos, quizás, con el cine relacionado también? Yo soy, yo soy, usualmente yo trabajo en publicidad como asistente de dirección, pero tengo una página web de cortos de humor donde yo dirijo, junto con un amigo mío. Entonces, hace tiempo que estamos trabajando en eso realmente. Entonces, fue natural el proceso de, natural, ¿qué significa natural? Lo único que sé es que hablamos mucho y durante los 11 meses que demoró las entrevistas, nada, simplemente, no sé, pues, ¿cómo explicarlo? Es como, la dirección siempre fue la misma. Entonces, cada uno aportaba un grano de algo hacia la misma dirección, básicamente. Pero siempre, hablando ya en sí del rodaje, siempre estuvieron juntos, digamos. O cada uno se encargó de algún momento. A ver, a ver, de hecho, en todas las entrevistas estamos juntos, salvo en una, que es la de Ad Víncula, que por motivos de agenda yo no pude viajar a España para grabarlo. Pero, por ejemplo, él estuvo en Rusia y él se encargó de la supervisión de todo lo que se grabó en Rusia y yo me encargué de la supervisión de todo lo que se trabajó en Perú con respecto a los partidos del Mundial. Entonces, todos los partidos del Mundial, la gente acá en Lima, en Iquitos, en Cusco, todos salieron a ver los partidos en las plazas de arma. Bueno, yo me encargué de dirigir esa parte y él se encargó de dirigir todo lo que pasó en Rusia, en las tres ciudades. Y cuéntanos, hablando de los testimonios, que me parecen muy importantes, justamente ya que es la manera en que narran la historia, ¿cómo llegaron a seleccionar a los personajes que son muy particulares, ya que tienen periodistas, músicos, hasta un comediógrafo, Nicolás Yerobe? Entonces, ¿cómo se dio eso? Eso se dio, de nuevo, hablando un montón. No hemos parado de hablar de este tema durante año y medio. Entonces, a medida que íbamos concertando las citas, a medida que íbamos agendando las citas para las entrevistas con los diferentes interlocutores que teníamos en mente en ese momento, pasaba que se nos ocurría, oye, sería bueno para tu peli, me decía mi viejo, ¿por qué no llamas a Nicolás Yerobe? Ah, oye, José Carlos, creo que Nicolás Yerobe sería, oye, tienes razón, que no sé qué. Y luego aparecía José Carlos y me decía, brother, se me acaba de ocurrir que debemos entrevistar a Carlos Alcántara. Tienes toda la razón, hay que llamarlo. Y luego la productora nos decía, ¿sabes qué? Creo que esta Patricia del Río sería interesante. Es verdad. Entonces, en realidad fue una cuestión de tirar ideas constantemente y también ver quién nos aceptaba, ¿no? Porque los personajes han quedado precisos y sus testimonios creo que cada uno aporta mucho. Sí, bueno, definitivamente aporta todo, porque es con ellos, con lo que hemos construido la película y estamos muy contentos porque yo siempre rescato que ha sido muy fácil no hacer la película, pero sí conversar con los entrevistados, porque hablábamos de un tema que todos tenemos en común. Yo no conocía previamente a ninguno de los entrevistados, salvo a Carlos Alcántara, pero a ninguno lo conocía. Pero al sentarnos y hablar dos horas sobre peruanidad, terminamos como míos, porque claro, todos hemos tenido la misma historia. Entonces, fue muy simple hablar con ellos y fue también simple quizás construir la película a través de sus testimonios, porque hablamos de algo que todos tenemos en común. Por eso es que es algo que creemos es interesante ir a ver al cine. Vas a salir del cine después de ver esa película hablando de Perú y eso es algo que en realidad a todos nos gusta. De mal que bien, a veces renegamos, a veces le decimos muy contentos últimamente y hablamos muy contentos del Perú, pero sí, pues es algo que nos gusta a todos. ¿Qué tan difícil fue, me imagino, ya en el proceso de edición, el poder seleccionar qué testimonios o no? Porque son horas de material, obviamente. Bueno, ese fue un proceso muy complicado. Hicimos visionados de todo el material, cada uno por su cuenta, José Carlos y yo, y luego José Carlos, que tiene ya más experiencia en edición, se sentó a hacer un machote. Un día se me presenta con, oye, tengo 16 horas, de 80 horas, tengo 16 horas de la película, ya. Y yo me senté a ver en el timeline del Premiere, 16 horas de película, bling, 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 ok, esto qué, esto no. Y luego ya poco a poco se fue construyendo en lo que queda como una escultura esculpida a una hora veinte. Y ya luego nos sentamos con nuestro editor JP, de Huatazca, con quien ya le dimos la forma, digamos como que lo que hizo José Carlos fue un esqueleto, el corazón, y después ya sentamos a darle la narrativa, el estilo, todo eso, después. Y todo lo hicimos en dos meses, más o menos. O sea, fue muy, muy matador, porque nosotros nos habíamos impuesto una fecha, que era salir en ese momento, y había que respetar los momentos de trabajo de todos, la postproducción que venía después, el arreglo de sonido, entonces teníamos que terminar la película sí o sí en abril. Imagínate, y empezamos a editarla en febrero, o sea, fue una locura. Y por último, ¿cómo llegó la selección de la narradora, la actriz Urpi Gibbons? Eso fue una cosa súper, qué paja que lo preguntes, porque estábamos viendo el color, y estábamos a un día de hacerlo con la persona que teníamos pensado en la cabeza. Y esa persona no nos estaba contestando, y era un hombre. Y nosotros pensamos, en un momento ahí sentados, oye, no sé, sería, ¿por qué no usamos una flaca? Claro, porque hubiera sido lo más clásico, un hombre, digamos. Porque no nos lo cuestionamos, no te cuestionas todo, oye, vos en off, tú en tu cabeza piensas... Un locutor hombre. Un locutor hombre. Y en ese momento, un día antes de hacer la locución, dijimos, ¿y si es una flaca? Oye, yo también he pensado que es una flaca. Alucina que yo pensé también lo mismo. Bacán, ¿quién? Blin, blin, blin. Urpi, me parece que es la voz ideal. La llamamos y Urpi dijo que sí. Sí conocían su trabajo. Claro, total. Y aparte que nos gusta su voz un montón, porque nos recuerda a algo bastante coloquial más cercano. Entonces, este... Ha sido muy acertado. Qué bueno, qué bueno que te haya gustado. Sí, lo es, creo que todos pensamos igual. Chicos de Cine Aparte, los invito a que vean la película Identidad. Se estrena el 25 de julio solo en cines. Muy importante que vayan la primera semana. Seguramente lo han escuchado varias veces. Pero es en serio. Si van en mancha esa primera semana, es muy probable que nos mantengamos en cartelera, que la película llegue a más cines, que llegue a más ciudades. Y es importante recalcar que estamos compitiendo con el Rey León. Chicos, ya la vieron, de verdad. Ya saben que Mufasa muere. Y es falsa. O sea, olvídate, el Rey León viene de Quimba, el León Blanco. Es la... La original. Vayan a ver a los originales que somos nosotros. Gracias. Estamos con Urpi Gibbons. Ella ha participado en la película Narrando. La cuenta nos, Urpi, ¿cómo llegaste a este proyecto? Bueno, llegué por El Gato, que es José Carlos. Es uno de los directores que conozco hace tiempo. Y me mostraron un poco de su trabajo, de la idea. O sea, me contó un poco de la idea. Y vi un pedazo al teaser, en verdad. Y me pareció maravillosa la idea. Entonces le dije, ya. Estamos los dos con las gendas apretadas. Él con el tiempo también justo. Y yo dije, tengo que encontrarme un tiempo para meterle ahí. Además, fue maravilloso. Porque acá estoy tomando una chela. De paso, le voy a hablar con el de los auspicios. El cherry. El cherry. Y ellos decían, ¿cómo le entramos? Me ha hecho acordar el gato que ahora está. ¿Cómo le entramos a esta narración? Que tampoco es una locución institucional, ¿no? Y probábamos, probábamos. Y en verdad es como si te estuvieras tomando una chela con un amigo. Y quisieras hablar sobre lo que te significa el Perú, ¿no? Y cómo estamos saliendo de estas décadas difíciles que hemos vivido, ¿no? Eso. Entonces, al final, la locución fue un poco la sensación de tomarse una chela. Claro. Claro, me fuiste respondiendo una segunda pregunta que iba a hacerte, que era ¿cómo diferenciaste esta locución de otras locuciones? Pero obviamente debes haber hecho antes, ¿no? Sí, no. Yo hago miles de locuciones, muchísimo para publicidad, que es otra energía, ¿no? Porque normalmente es arriba. Y ahora era un poco como la mirada del mismo peruano, ¿no? Eso me pareció lindo de los directores que, en verdad, han hecho un trabajo tan hermoso que creo que sabían muy bien lo que querían. Que sea una cosa... Eso de la chela creo que se refiere a un espejo, ¿no? A un estar con un hermano en un momento de intimidad queriendo pensar que somos. Y se siente en la película, hablas de una manera cercana. Claro, eso hemos intentado. Como si estuviera realmente hablándole a una persona directamente, ¿no? Sí, eso hemos intentado. Y ya en el tema de, bueno, de hacer las grabaciones, ¿tú qué tanto pudiste ver de la película? ¿Ya estaba terminada, en proceso? Estaba con un buen corte. He visto pedazos, sobre todo los que me tocaba, digamos, darle la voz o los momentos de narración, pero no la he visto completa y en el corte. Y encima, además, el trabajo de Karin es lindísimo. O sea, la música, la sinfónica y todo esto al final. Entonces, ha sido una delicia verla. No la había visto terminada para nada. ¿Recién hoy o ahora tampoco? Hoy día, hoy día. Hoy la has podido ver con nosotros. Sí, con ustedes. Y que ahora que ves el trabajo terminado, ahora que te escucho. Por eso me decía antes que estaba con los ojos hinchados. Porque, claro, o sea, he venido, la he visto y acabamos de verla. Y es muy emocionante. Todos nos hemos sentido muy tocados. Porque realmente no hablas solo del Perú. En todo caso, es como si hablara de este triunfo peruano de la selección. Pero de todo lo que hay detrás. De todo lo que ha habido detrás. Es para los hinchas y para los no hinchas. Exacto. Cada jugador. Pero no solo de lo de la cancha, sino cada jugador, cada hincha, cada ser humano que está, cada peruano que está ahí detrás del televisor. Que se la juega por el club. Que se la juega todos los días, anónimamente. Para mí es un canto a la resiliencia, como decía. El peruano es resiliente. Es como al ese cuando después de cinco goles va y se para ahí. Y dice, no me van a volar. O sea, realmente yo lo cuento y digo, miércoles. O sea, realmente qué lucha con nosotros mismos tenemos que tener para poder pararnos al día siguiente y seguir. Y en todos los ámbitos. Eso nosotros, perdón, me permito decir, los teatreros lo entendemos también. Totalmente, totalmente. O sea, esta función debe continuar. Debe continuar con todo y a pesar de todo y pase lo que pase a mitad de la función. ¿Y tú eres hincha también? Mira, he vivido totalmente cada momento. Me sufro mucho. O sea, de verdad. O sea, penales si me escondo, no veo. Creo que soy muy emocional. Entonces, a veces me cuesta ver. Y también cuesto, no soy de ningún partido dentro de Perú. O sea, seguro simpatizo por ahí con alguno. Pero creo que cuando se trata de jugar Perú completo, ya es otra cosa, otro film. Y estoy ahí pendiente de todo. He estado pendiente de todo esta vez. Bueno, aunque nos repitamos un poco, ¿qué le dirías al público por qué tiene que ver esta película? Bueno, primero porque se van a divertir. Porque es una película linda. O sea, divertida. No deja de ser dinámica. Con Ay, Herobi que es tan gracioso. Con Cachín que es tan gracioso. O sea, el sabor peruano está. Eso es lo que me provoca decir. Además de que la vean porque se van a sentir empoderados. O sea, orgullosos de ser peruanos. No solo por el fútbol, sino por todo lo que somos. Y por todo lo que nos ha costado llegar a ser lo que somos. Bueno, solo queda, invita al público de Cine Aparte a que vayan a ver la película. Todo el público, yo digo, todo el público de Cine Aparte se estrena Identidad, película peruana. El 25 de julio en todos los cines, son muchos cines. Y tienen que ir a verla la primera semana porque si no se nos pasa. Viene Fiestas Patrias y todo acaba rápidamente. Los invito a todos en Cine Aparte de verdad. No se van a arrepentir de ver esto. Van a salir no solo conmovidos, sino empoderados, con ganas de hacer muchas cosas. Estamos aquí con la cantante y activista LGTB M. Eme, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Cuéntanos cómo llegas a la película y cómo ha sido esta participación. Mira, yo no sé cómo llegué, de verdad. Pero me invitaron y acá estamos. Yo soy cantante y activista LGTBQ. Cuando me dicen, queremos entrevistarte para esta película que se llama Identidad, yo digo, bueno, originalmente pensé, ¿será una película relacionada a la identidad? No sé, yo hablo normalmente de identidad, identidad de género, orientación sexual, ¿no? Pero es una película sobre la peruanidad y la peruanidad es algo que normalmente se desvincula de las diversidades o las disidencias sexuales. Y entonces dije, bueno, si me quieren dar un espacio acá, ¿cómo no aprovecharlo? Y ya una vez involucrada, cuando te dicen, esto va también, bueno, esto va de fútbol, ¿cómo fue? ¿Tú eres hincha? Yo era, cuando era de chica y con mi familia somos de la Alianza y veíamos los partidos todos los fines de semana. Pero sabes que después, justo esto que comento en la película, ¿no? El fútbol es un espacio tan machista y tan homofóbico, ¿no? Que me generó mucho rechazo. Pero por alguna razón igual esta película como captura lo mejor del fútbol y saca lo mejor que nos saca el fútbol. Y entonces, no sé, hasta ganas de ver partidos me ha dado. ¿Ahora has podido presenciar la película? Sí, claro, claro. ¿Y qué sensaciones te generó? Primero, muchísima como sorpresa y emoción de lo maravillosamente bien hecha que está. Hay una narrativa que creo que es exquisita, ¿no? Como te mantiene despierto todo el tiempo y con las emociones ahí trabajando todo el tiempo. Me ha conmovido mucho, me ha llamado muchísimo a la acción y creo que eso es algo potente e importante en las artes. Y hablando de la realización en sí, ¿cuánto tiempo tomó para ti? Me imagino que fue quizás un día intenso o una tarde. Cuéntanos tú misma cómo se acercaron a ti, cómo fue. Fue una mañana de entrevista. Yo tenía además ensayo ese día y me dijeron, bueno, hagámoslo como parte del ensayo. Entonces, en ese contexto es en el que también se graba la canción que aparece en la película, que es Corazón Resiste, que es una composición que estrené el año pasado como parte del Día del Orgullo LGBT. Y sí, fue una conversación bastante larga, como de una hora y un poco más. Por supuesto, obviamente es parte nomás lo que se puede mostrar, ¿no? Sí, sí. De haber sido mucho más extenso. Sí, sí, sí. Y la opción de escoger la canción, ¿cómo surgió? En realidad fue José quien me pidió que la cante y él la había escuchado. Y le pareció que, claro, que digamos un poco el contenido de la canción que dice Corazón Resiste, ¿no? Corazón No Dejas Latir, Corazón No Dejas Luchar. Como creo que él entendió que hay algo del espíritu peruano en eso, ¿no? En ese espíritu resistente y de lucha que tenemos también debido a nuestra historia. ¿Por qué deberíamos los peruanos ver esta película? Porque nos va a hablar directo así al corazoncito. En el fondo del chunco así te va a tocar una fibra que tú dices, no la vas a ver venir. Vas a decir, qué lindo el mundial y de pronto un proyectil te va a estampar el corazón y vas a decir, uy, mierda. Para despertar, como dice bien el título, ¿no? También logramos un sueño, ahora toca despertar. Sí, sí. Y que sea una despertada a un día productivo. A todas, todes y todos en Cine Aparte, yo soy M y les invito a que vengan a ver Identidad desde este 25 de julio. No se la pueden perder, de verdad, desde el fondo del corazón. Amigos de Cine Aparte, aquí con el banner de la película Identidad, me despido. Estas fueron las entrevistas, los invito a que vean la película en la primera semana, el 25 de julio. Y si les gustó este video, dame un like, suscríbete a la página y activa la campanita. Yo soy Kika Kige y nos veremos en una siguiente película.